...tenido atención en España el empresario peruano Martín Camet Picone, ex representante de JJ Congrasistas, contratistas, con mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica. La detención se realizó el 11 de mayo, esto en Madrid, en España. Las autoridades nacionales ya están notificadas y se espera iniciar el procedimiento para su respectiva extradición. Un reciente estudio revela que...